Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Tardes con vos. Yo soy José y traje a alguien que queríamos traer hacia allá, creo que dos años más o menos, porque encontré el correo de que habíamos dejado la conversación por la mitad y dije, le voy a volver a mandar, coordinamos todo y volver un poco a hablar algo que ya habíamos hecho en este programa, que es hablar con inmigrantes argentinos por otros lados del mundo. Y tengo a Mika del otro lado, que es también conocida como una argentina en Suiza. ¿Cómo estamos? Hola, hola, José. Bien, ¿y vos? Bien, sí, así es, Argentina en Suiza. Ahora soy un poco más nómada de acá para allá, pero sí, emigré a Suiza. Me encanta, me encanta porque nosotros hemos hablado con gente en Barcelona, en Suecia, en Finlandia, Inglaterra, por todos lados, y yo dije, Suiza, un país que todo el mundo dice las montañas, el chocolate, siempre el país tranquilo, el país tranquilo. Igual. Y, ¿cómo es esta decisión que tomaste? Claramente ya has contado en redes, en todos lados, vamos a fingir demencia, que nadie conoce nada. ¿Y cómo es que tomás la decisión de emigrar? Uy, qué buena pregunta. Bueno, yo siempre digo, siempre repito la misma frase cada vez que me preguntan, y es, yo siempre digo que Suiza me eligió a mí y yo no elegí a Suiza. O sea, la terminé eligiendo, pero la realidad es que yo lo que elegí fue, o sea, yo desde siempre en Argentina tenía ganas de vivir una experiencia en el exterior. Era como mi sueño. Siempre me gustaron mucho los idiomas y la realidad es que dije, che, ¿por qué no estudiar un idioma en el exterior? Así que, bueno, ahí fue que tomé la decisión de estudiar francés en Suiza. Mi idea era ir a Suiza, estar tres meses y volverme a Argentina, encontrar un nuevo trabajo y se terminó. O sea, esa era mi idea original. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, obviamente no solo que en esos tres meses me enamoré de Suiza, pude, por suerte, aprender bien el francés. La verdad que no hice más que estudiar en esos tres meses, me acuerdo, súper intensivo fue. Y ahí me ofrecieron, o sea, hablando con la gente, un poco estando ahí, empezando a ser unos pequeños conocidos y demás, me ofrecen un trabajo. O sea, la realidad es que fue todo muy, podríamos decirte, como siempre digo, mágico. Por eso digo que nunca me imaginé yo viviendo en Suiza, jamás, jamás. Pero, bueno, lo que pasó es que eso, o sea, me ofrecieron un trabajo y ahí dije, uy, ¿qué hago? Y, bueno, la verdad es que estaba una etapa de vida de mucho cambio y dije, bueno, ¿por qué no? De última, si no me gusta, me vuelvo. Ese fue como mi pensamiento. Y, bueno, en ese momento empecé a planificar todo para irme. O sea, desde poder gestionar la ciudadanía italiana, que en ese momento la necesitaba, y era un trámite que estaba en stand-by en ese momento en mi vida, los papeles, dejar cosas y demás. Pero, bueno, se dio todo muy como fluido, o sea, de la nada, como si estuviese cambiando de, no sé, de gimnasio. Bueno, yo cambié de todo, de país, de trabajo, de todo. Totalmente. Me encanta. ¿Y vos qué hacías en Argentina cuando te fuiste? Yo estudié turismo, estudié turismo y hospitalidad en Argentina. Ya estaba trabajando en una agencia de viajes, en la parte de marketing, había entrado. Y ese, me acuerdo, había sido mi, o sea, yo tuve solo una experiencia así laboral en turismo. En Argentina, que fue esa, estuve un año y pico. Había empezado como pasante porque ni había terminado la universidad. Y terminé la universidad justo antes de irme a estudiar a Suiza. Así que llegué justamente a trabajar también a una agencia de viajes. Y entregar, haciendo la parte de ventas, comunicación, bueno, un poquito de todo, pagar ese derecho de piso también inicial. Pero fue así. Fue así. Me encanta. Me encanta porque aparte esto de estudiaste viajes, o sea, viajes para turismo. Y terminaste en Suiza. Un país que, chiquito, bueno, siempre, todo en Europa, comparado a veces a otros lados, dicen, es todo chiquito. Pero también que se dice que es muy tranquilo. Siempre está esa frase de, sos Suiza porque no te metés en problemas, no te metés en bardos. ¿Se vive eso de la tranquilidad o es mucho, tipo, no sé, una leyenda, por así decir? No, no, es recontra real. La realidad es que mismo a mí me pasó de que yo llegué a un, no, le digo pueblito, si me escuchan los suizos me matan. Es una ciudad chiquita. A ver, yo vengo de Buenos Aires y para mí era un pueblito. Pero la realidad es que era una ciudad de 40.000 habitantes y cambia mucho si vos emigrás a una ciudad, entre comillas, grande, como por ejemplo Zurich o Ginebra, que es una ciudad más importante y grande en Suiza, que si vos emigrás a una ciudad chiquita, o sea, tu estilo de vida va a cambiar totalmente, no solo por la cantidad de gente y las cosas que hay, más que nada hablo de la vida social, ¿no? De moverte y demás, sobre todo para personas que venimos de ciudades grandes. Pero sí, o sea, Suiza es un país donde es tal cual como, a ver, es tal cual como se dice. O sea, es un país tranquilo, ordenado. Para los latinoamericanos se puede categorizar aburrido porque no, hay pocos problemas comparado con Latinoamérica. No es que hay pocos problemas, o sea, un suizo jamás va a estar de acuerdo con esto, porque ellos nacieron ahí y para ellos los problemas son distintos, son diversos. No son ni mejores ni peores, sino distintos. Pero comparados como vivimos nosotros en Latinoamérica, la realidad es que es un país que funciona todo, la gente vive bien, la gente proyecta, la gente tiene seguridad. Es como que es realmente lo que se conoce, nosotros categorizamos como primer mundo, desde el punto de vista estructural. Claro, o sea, sí, pasaste también de una realidad que Argentina, acostumbrados nosotros, como que si no está pasando algo es como que decís, ¿qué pasa? Sí, totalmente. ¿Por qué no pasa nada? Totalmente. Me encanta. Y contame un poco de el cambio cultural para vos, tipo el shock, cómo es la gente. Me acuerdo que cuando hemos hablado con gente que ha estado en Suecia, por ejemplo, dicen, el argentino es de ir y abrazar. A mí me pasó acá mismo en Estados Unidos, de que yo estoy acostumbrada a ir, saludo con un beso, pero porque es una costumbre cultural mía. Y la gente medio que te mira. ¿Qué pasa ahí en Suiza? Porque estamos más al medio de Europa. Mira, es como, quizás es, debo decir que es casi como Estados Unidos o como Suecia, en el sentido de que el choque es grande, la gente es distinta, o sea, no, a ver, mucha gente lo generaliza y lo dice como que es más fría, ¿no? Pero es más fría desde nuestro punto de vista, en el sentido de que culturalmente un suizo no te va a saludar jamás con un beso si no te conoce. O sea, si no te vio alguna vez en la vida o si no sos un conocido, jamás. Eso no va a pasar nunca. Mismo me ha pasado que a mí, a mi jefe principal en su momento, cuando yo trabajaba en la agencia de viajes, jamás lo saludé con un beso. O sea, laburando dos años casi, siempre con la mano. O sea, que los tipos de relaciones sociales son distintas. Son personas más selectivas. Yo creo, una vez una suiza me dio un ejemplo, no me acuerdo nunca el dicho, pero hablaba de que, me da un ejemplo así como, ustedes latinoamericanos son como las frutas que son blandas por fuera y duras por dentro. Creo que me había dicho así como, son como un durazno, por ejemplo. En donde quizás tienen un montón de amigos, entra cualquiera, pero los amigos reales, reales, son como contados con tres dedos, por ejemplo. ¿Entendés? Muy, muy poquitos. Ahora, nosotros los suizos somos al revés. Somos como duros por fuera y más blanditos por dentro. No sé qué fruta me había dado, si un melón o qué. Una ananá. Pero en el sentido que, una ananá, ponele. Como que es difícil la permeabilidad al inicio, pero una vez que vos pasaste esa como coraza o ese proceso de amistad, después son los amigos más fieles del mundo. O sea, y real, lo puedo comprobar. O sea, yo tengo una amiga que considero amiga, amiga, que hoy en día sabe de mi vida, me hablo y hablo. O sea, literal, esa amiga que llamás para contar tus cosas personales, una. Después tengo varias conocidas y buena gente en mi vida. Y es real. O sea, es para mí como una hermana. Se convirtió como una hermana, literal. Pero lleva un proceso. Ellos no son tan amigueros al inicio como nosotros. Sino que es distinto el proceso de amistad o de sociabilización, por decirlo de alguna manera. Claro. Son distintas culturas, como vos decís. Es como el argentino. Es más, nunca lo había pensado de esa forma, pero es verdad. Nosotros como que tenés un millón de, no tanto amigos, sino que conocés. Conocido. Hola, amiga. Hola, amiga. Te conozco hace 3 días y, hola, amiga. Pero en realidad no son amigos, amigos. Y es verdad, nunca lo había pensado como una conversación de una fruta. Muy bien estuvo esta persona. Sí, tal cual. A mí me lo dijo, es que nunca lo puedo, no me lo acuerdo porque me acuerdo que me lo dijo en francés. Entonces es como que nunca lo traduje a mi mente y me olvidé. O sea, me olvidé cómo era la frase, pero era muy, muy filosófica. Total, está muy bueno. Y también esto de que todos los latinos son más o menos así, es verdad. Vos te vas a cualquier país de Latinoamérica y ves esa cercanía. Yo siempre comparo también un poco de que nosotros los argentinos somos como un poquito más relajados en ese sentido que a lo mejor un mexicano. Yo creo que los mexicanos son muy cercanos y digo, bueno, yo pensaba que los argentinos eran muy cercanos y nada que ver. Total, totalmente. Y el tema de la gastronomía, a mí me encanta hablar con gente que haya emigrado y que me digan de la gastronomía. Yo, tipo, estoy en este momento en Estados Unidos y estoy esperando, tipo, volver a Argentina, quiero una mianesa con papas fritas. De mí mianesa con papas fritas, no lo que me dan el otro día. ¿Cómo te adaptaste? ¿Es algo que te haya shockeado? ¿No te molestó? Bueno, mirá, a ver, debo decir que es muy distinta. O sea, sí, es muy distinta. O sea, Suiza no tiene una gastronomía para mí que vos digas la gastronomía suiza, ¿no? O sea, la realidad es que hay platos típicos, hay muchos platos que se basan en lo que es el queso, después el famoso chocolate suizo, pero que no lo tomás como gastronomía en sí total, sino es un snack, podríamos decirle. Pero sí, por ejemplo, el queso cumple un factor muy fundamental, tienen fondue, tienen raclette, son platos que básicamente el 80% de la comida es queso, que es muy conocido como el famoso queso suizo. Pero, bueno, a ver, sí me pasó un poco que la realidad es que en Argentina tenemos una variedad gastronómica enorme y uno nace con eso, para nosotros es normal. O sea, si tengo ganas de comer buen italiano lo tengo, buen español lo tengo, el argentino en sí, o sea, la cultura gastronómica argentina, que es una mezcla de muchas culturas, es alucinante. Y eso lo descubrí, la verdad, de tanto viajar, porque uno, qué sé yo, admira como, ah, la gastronomía francesa, italiana, España, pero hay pocos lugares en el mundo como Argentina para mí, para la gastronomía. Sí, debo decir que no es lo mismo, que prefiero mil veces la gastronomía argentina, a decirte que encima yo soy vegetariana. O sea, así todo, que no como carne, prefiero mil veces la gastronomía argentina. Y quiero decir que es mucho más completa. O sea, la realidad es que vos lo que querés comer lo tenés y también tenemos una actualización mucho, en eso somos más desarrollados que los suizos, en el sentido de que el suizo es muy conservador en su gastronomía. Por ejemplo, yo como sin gluten también. O sea, que encima de ser vegetariana, tengo una alimentación sin gluten. La realidad es que restaurantes sin gluten en Suiza, o sea, restaurantes en Suiza que tengan opción sin gluten, uno de 25. Y para colmo vegetariano. Y para colmo vegetariano. O sea, la típica sin gluten te ofrecen un pescado con algo. Bueno, no, tachame el pescado. Siento que cada vez que voy a Argentina yo amo las opciones que hay sin gluten, veganas, vegetarianas. O sea, se adapta muy rápido la gastronomía argentina y eso no pasa en otros lados del mundo, la verdad. No es tan fácil. Aparte de que debo decir que la gastronomía española o italiana para mí son más completas. Lo que tiene la gastronomía suiza es que tiene mucha calidad de otras gastronomías. Es decir, el suizo es muy, o sea, es como muy, como piqui o muy chabola, podríamos decir, con la calidad de las cosas. Entonces, en general vas a encontrar buena oferta de cada gastronomía. Vas a un restaurante italiano, en general es bueno. Vas a un restaurante español, en general es bueno. Vas a un restaurante suizo, es bueno. Porque el suizo, si no tiene calidad, te liquida, no va más. Es muy, hay mucha condena social en Suiza. Entonces, eso sí, se puede decir que hay en general buena atención o buena calidad de ingredientes. Ahora, como variedad en sí, no. No, es espectacular. Me encanta. Yo siempre digo, podés aprender mucho de un país en base a su astronomía. Yo como que voy a algún lado y digo, claro, cuando estás viviendo, en tu caso, bueno, vas, probás. A veces cuando estás de viaje no te podés arriesgar tanto porque no sabés cómo vas a reaccionar ante la comida. Pero sí, es como vas a Alemania y tenés que probar la cerveza. Es como que, ¿te gusta o no te gusta? Claro, obvio. No podés haber pisado Alemania y no haber comido, no sé, una salchicha. Es como que necesitas hacer una prensa. Claro, sí, descubrí la cultura en base a su gastronomía, 100%. Totalmente. Y esto justo dijiste algo que me interesaba mucho que es cuando vuelvo a Argentina. ¿Hace cuántos años que estás en Suiza específicamente? ¿Y volvés seguido a Argentina? ¿Cómo es ahora tu vida, esta nómade que me dijiste al principio? Sí. Bueno, sí, yo emigré hace justo 6 años. Literal, fue un abril 2018 que me fui por primera vez. En 2019, debo decir que me instalé completamente. O sea, yo siento que 2018 fue mi año de tránsito entre que estudié, me ofrecieron el trabajo. 2019 emigré a instalarme con el trabajo, pero de que me fui a Argentina, real, fue abril 2018. Pero hace, desde el 2020, que renuncié a mi trabajo de ese momento y me abrí mi propia empresa como independiente. Así que, como que desde el 2000, efectivamente, el 2020 también fue un tránsito entre la empresa y mi emprendimiento. Y en 2021, recién fui completamente independiente. Entonces, eso me dio la posibilidad de viajar mucho. Y ahí empecé un poco a dejar de, como, vivir la presencialidad total en Suiza. O sea, vivía, estaba, pero viajaba mucho. O sea, siempre fue, sigue estando mi casa en Suiza y mis cosas en Suiza. Pero a veces me tomo el lujo de, no sé, he estado un mes y medio en Barcelona trabajando con amigos. Y, porque siempre trabajo remoto, entonces, viviendo con amigos, me he ido a Buenos Aires tres meses, en un verano. Es como que me tomé la vida mucho más flexible y me pude dar ese lujo, ¿no? Así que, sí, ahora yo, a ver, mi casa, como te digo, sigue estando en Suiza. Mis raíces hoy en día están ahí. Y la realidad es que si yo hoy digo vuelvo a casa, para mí es vuelvo a Suiza ya. Es como un shock mismo para mí, pero es verdad. Pero, igualmente, no paro, o sea, tengo como una vida un poco que se basa un poco en esa libertad de movimiento, ¿no? Que me gusta mucho. Y que, por ahora, la sigo eligiendo. Obviamente, no descarto que en un futuro tengo ganas de estar más estable. Porque hace ya casi dos, tres años que estoy como siempre viajando. Voy y vengo y demás, pero, por suerte, tuve la posibilidad, como vos me preguntaste antes, de volver a Argentina todos los años. Eso, para mí, siempre fue un no negociable. Es como que, desde que emigré, yo sabía que mi familia, mis amigos, me daban como esa recarga emocional, tipo, indispensable para que yo esté bien. Y yo sabía y prefería, por ejemplo, ahorrar un poco menos de plata o hacer un viaje menos, pero saber que tengo ese pasaje a Argentina por año. Claro. Así que esa fue un poco mi filosofía desde que emigré y trato de seguir haciéndolo todos los años porque es como la base para mí. Si no vuelvo, es como que me lo siento emocionalmente. Total, me encanta. Porque, aparte, es como que, como decís, tu vida, ya hoy en día tu casa es Suiza. Vos sentís que volvés a Suiza, pero tenés esa posibilidad también de volver. Hay veces que, está viralizando mucho en TikTok, veo esto yo, que familias que hace 20 años que no se ven y vos decís, ay Dios, y terminás de la mañana porque estás ahí scrolleando y decís, ¿por qué lloro? Sí. Pero tenés la posibilidad también de volver, de ver tus afectos. Totalmente. De la comida con variedad de Argentina para el vegano, el vegetariano sin gluten, que está muy interesante. Porque es verdad, cuando tenés una dieta específica, ya sea que no podés comer con gluten o no podés comer con gluten y te encontrás con que hay tres variedades y vos decís, pero es una alimentación. Sí, no, te querés matar. Mica, a mí me gusta siempre preguntar, cuando hay alguien que emigró, esto de ventajas y desventajas de irse a un país en particular. En tu caso vos, que tenés tu base en Suiza, pero estás moviéndote por distintos lados, estas ventajas y desventajas te diría más de emigrar en general, que vos ves ya habiéndote ido hace 6 años, habiendo estado en distintos lugares y también teniendo la posibilidad, como decís, de trabajar remoto. Que hoy en día, yo también trabajo remoto, tío, estaba unido y trabajando para Argentina, pero creo que también se dio mucho el cambio con la pandemia, que justo cuando pasa tu emprendimiento, ¿qué podés decirle a la gente que a lo mejor está pensando en tomarte? Sí, a ver, es una re buena pregunta. A ver, yo creo que, bueno, como dijiste, todo tiene sus ventajas y sus desventajas, eso siempre. A ver, ventajas de emigrar para mí son miles, en el sentido de que uno, creo que uno si no vive en otra cultura, no se termina de conocer, aunque sea por un mes. O sea, yo siento que nosotros, nuestras facetas de personalidad se van adaptando a la cultura y cada cultura nos va mostrando diferentes cosas de nuestra personalidad, de nuestros deseos, de nuestros sueños, de nuestros estilos de vida y demás, y siento que cada cultura te puede dar algo diferente. A mí Suiza me mostró un montón de facetas de mi personalidad que yo no conocía o que no quería, y dije, che, esto me gusta, mirá. Y como también otros países, ¿no? O sea, el hecho de haber tenido la posibilidad de vivir, no sé, antes de emigrar yo estuve cinco meses en Italia, antes había estado cuatro meses en Francia, entonces es como que pude vivir, aunque sea un poquito, diferentes culturas, y siento que el primero que el emigrar, ya sea solo, con amigo, en pareja o lo que sea, te presenta un entorno distinto. Y viste que yo lo que siento también que uno va modificando a veces y va cambiando un poco de acuerdo al entorno. Es como que uno no es la misma persona a veces, siempre tiene una esencia de unos valores internos que no cambian, pero no es la misma persona en el trabajo que con amigos, va cambiando sus facetas. Esto es lo mismo con los países y con las culturas, uno va cambiando sus facetas. Y creo que también ir descubriendo esas facetas te hace descubrir tu propia personalidad e ir armándola, porque creo que la personalidad es algo que se va armando y creando, no es algo que tenemos. Entonces yo siempre recomiendo a cualquier persona, cualquiera que sea, siempre recomiendo vivir una experiencia en el extranjero. Así sea, un mes, nada, mirando el mar en un pueblo en Italia, simplemente tratando de vivir la experiencia. O sea, yo creo que algo así para mí siempre, siempre es positivo. Aparte a veces estamos muy condicionados por la cultura en la que nacimos, sea familiar o global, y eso nos hace salir un poco y desapegarnos, ver realmente quién soy más allá de dónde crecí. Así que creo que esos son múltiples ventajas. Después las desventajas, a ver, son las obvias. Es decir, tener a la gente que queremos lejos físicamente. Tiene sus ventajas tener a la gente lejos, como valorar mucho más las cosas. O sea, yo siento que un emigrado entiende mucho más rápido por dónde pasa la vida. O sea, desde mi punto de vista la vida pasa porque vinimos a ser felices y todo lo demás es un camino hacia. O sea, el trabajo es un camino para ser feliz. Mi compañero o compañera de vida es un camino para ser feliz. Lo que dijo para mi hobby es un camino para ser feliz. En el momento en que no te hace más feliz, hay algo que está mal. Entonces, es como que salimos un poco de, o sea, nos invita un poco a salir de mi familia, mi cultura, me dijo que te necesitaba esto para ser feliz. Cuando ves otras culturas, te das cuenta que hay otra cultura que le dijeron que necesita otra cosa. Y lo observás, lo juzgás, decís, ¿es así o no es así? No, me gusta más mi cultura. Pero, ¿sabés qué? De esta cosa me gusta más esa cultura. O sea, vas formando opiniones y te vas dando cuenta que la vida pasa por ahí. Por poner una balanza a las cosas. O sea, a mí emigrar es algo que yo siento que yo nací real para vivir en el extranjero, de acá para allá, porque mi deseo, o sea, yo me guío y camino en base a la curiosidad. O sea, siento que no me va a alcanzar la vida como para descubrir un poco todo lo que quiero descubrir. Y siento que ese es mi propósito de vida, digamos. Ir de ahí y siendo feliz descubriendo. El día en que yo ponga la balanza y el emigrar, estar lejos, no me haga más feliz, bueno, ahí me lo replantearé. Pero yo creo que es una constante balanza de reflexión que nos tenemos que hacer. Y que también el emigrar lo que nos invita es a eso, a decir, che, ¿qué es lo que quiero para mi vida? Más allá de lo que me dijo lo externo que quiero o necesito, ¿no? Claro. Después, son momentos, o sea, hay momentos y para todo. Hay momentos más fáciles para emigrar que otros. Hay momentos para todo. Hay gente que emigra durante un tiempo y no se arrepiente. Simplemente dice, me encantó esa etapa de mi vida, pero ahora esta etapa la quiero vivir allá. Por eso a mí cuando me preguntan, ¿te arrepentís de emigrar o volverías a Argentina? No me arrepiento. No sé. O sea, ni idea. Hoy te digo, no, estoy cómoda así como estoy y quiero construir una vida donde cada vez pueda tener a mi familia más cerca. Ahora, mañana no sé. O sea, trato de evitar los absolutismos porque creo que lo mejor de la vida es que uno cambia. O sea, eso de que la gente no cambia, eso es mentira. La gente cambia, evoluciona y puede, como hoy elegir una cosa y mañana otra. Pero, bueno, yo creo que es un aprendizaje que es duro y es difícil el hecho de, al principio, estar lejos de tus seres queridos porque son tu sostén y la realidad es que nadie te enseña a crear tu sostén. Nadie te enseña. Lo tenés que hacer de la nada, solo en otro país o solamente con una pareja o con un amigo. Y eso es duro porque no vinimos con un manual para eso. Entonces, la pasás mal, te angustiás, te deprimís, extrañás. Y creo que un emigrado nunca se va a dejar hacer la pregunta si valió la pena. O sea, nunca. Siento que es algo que uno aprende a vivir con eso. Con esa pregunta constante de, ¿valdrá la pena lo que estoy haciendo? ¿Será el buen camino? Porque yo mismo que estoy mega feliz con mi vida y siento que estoy en el camino correcto y trato de disfrutarla y demás, a veces cuando estoy mal y cuando lo único que necesito es un abrazo de mi hermana, de mi familia, siempre me viene esa pregunta. O sea, la primera pregunta que me viene a la cabeza es, ¿valdrá la pena todo esto que estoy haciendo? Solo necesito un abrazo de mi hermana, solo necesito un abrazo de mi papá o de mi mamá. Entonces, yo siento que una vez que vos aceptás que es el camino que elegiste con sus pros y sus contras y te preguntás eso también, ¿qué necesitás? Por ejemplo, yo agarré y como te digo, como lo dije antes, yo dije, para mí ir a una vez al año argentino es un no negociable. Yo prefiero no tener vacaciones, estar en Europa y no viajar a ningún lado, pero a borrar esos mil dólares, ponerle que sale un pasaje de Europa a Argentina para ir. Ya así sea que pueda ir dos semanas. Y si te digo la verdad, la decisión de laburar remoto para mí no fue, en el fondo, fondo, no fue ni por viajar ni descubrir, fue por no pedirle vacaciones a nadie. O sea, yo en el momento que dije, a mí nadie me va a decir cuando yo quiero ver a mi familia. O sea, ese fue mi leitmotiv. Yo dije, a mí ningún jefe y ninguna persona me va a venir a decir cuando yo voy a ver a mi familia. Y ese fue mi leitmotiv para trabajar remoto. Hoy los veo a veces una vez, con suerte, algún año en especial, dos veces al año. Pero tener esa libertad para mí es impagable, por ejemplo. Y cada uno, yo creo que cuando encontrás ese leitmotiv que te mueve, ahí estás contento con tu vida, ponerle. Me encanta, me encanta porque creo que es broche de oro para no robarte más tiempo y espectacular. Te iba escuchando y digo, no tengo nada para preguntarle porque es como que necesito cerrar con esto porque es hermoso todo lo que estás diciendo y un montón de consejos también para gente que se replantea emigrar. Porque hoy en día, claramente, bueno, en Argentina, con toda la situación, bueno, todo el mundo sabe. Y también que hay una inmigratoria muy grande desde ya, diría, ya hace dos años, pospandemia. Mucha gente se fue. Así que es muy interesante escucharlo desde la perspectiva de gente que ha emigrado incluso antes de la pandemia y que lo vive de esta manera. Te hago tres preguntas rápidas, random, para conocerte a vos. Que me gustaría saber como tus favoritos. Quiero saber, ¿tenés algún perfume favorito sacándote de la inmigración? Pará, tengo uno que me gusta mucho que es el Nina Ricci, la manzanita roja, la clásica. La clásica. No, la que las mil versiones rosa, verde, no. La clásica, clásica que me recuesta encontrarla. Perfecto. Bueno, si queremos saber como huele Mika, ya sabemos, es ese perfume. ¿Tenés un libro favorito? Porque siento que nos podés dar una recomendación muy buena. Uy, amo leer, amo leer, me encanta leer de un montón de cosas distintas. Mira, si tendría que decir un libro favorito, me cuesta elegir uno, te digo la verdad. Pero uno que puedo recomendar, que es mi Biblia, es rompe el hábito de ser tú mismo de Joe Dispensa. Perfecto. Es un neurocientífico muy conocido en Estados Unidos. A ver, tengo otros que me encantan y que me cambiaron la vida también. Pero esa es mi Biblia porque, bueno, tiene una enseñanza muy linda y trato siempre de consultarlo cuando estoy medio atrapada en la vida o eso. Digo, ¿por dónde puedo evolucionar? Como que voy a ese libro. Me encanta, me encanta esa reflexión. Y para cerrar, tenemos a una nómada. Ella me dice, tiene su base en Suiza, no negocia volver a Argentina, pero está siempre viajando a algún lado. Un lugar que no hayas conocido todavía, que decís, tengo que ir, aunque sea un fin de semana o emigrar por un mes, a probar qué onda. Así, un lugar en tu bucket list. Uy, tengo millones. Pero el que se me viene a la cabeza así rápido, no sé por qué, pero lo digo, quizás se cumple y lo manifiesto, es Australia. Me encanta, me encanta. Total. Lo conozco y tengo muchas ganas de ir para esa cultura oceanía, por ahí tengo muchas ganas. Me fascina. Mica, un gustazo haber charlado con vos, que nos digas todos estos consejos hermosos. ¿Dónde te encuentra la gente? Bueno, en todos lados estoy como arroba soy Mica López. Instagram, YouTube, TikTok, ya ni sé cuántas redes existen. Perfecto. Pero en todos lados, ahí tengo un blog también que se llama Una Argentina en Suiza, donde básicamente hablo todo de Suiza. Está full, basado en Suiza. Así que si tienen ganas de info, ahí está todo también. Me fascina, me encanta. Un gustazo, todo lo que dijiste, sumamente útil, sumamente reflexivo. Así que, bueno, gracias por habernos este ratito con la diferencia de hoy que tenemos todos en este momento. Sí, tal cual. Tal cual. Bueno, muchas gracias, Mica. A vos. Gracias, Teo Digital, por el espacio, como siempre. Pablo, pero aguante. A ustedes por estar al otro lado y nos vemos la semana que viene. Gracias por ver el video.